¿Qué se pasó? Me por fin Me matan las ganas No puedo, tengo más de un día no estar Quiero regresar como yo Éramos tan iguales con distinta realidad Perdimos nuestro tiempo por algo que no iba más Tan solo por luchar y volverlo a intentar Tratando de remar donde se había secado el mar Tratando de quemar donde nunca creció la llama Porque ya no me llamas si dices que me amas Ahora la paso loca hasta las 3 de la mañana Calmando lo mal que siento todos los fines de semana Quiero tenerte en mi cama Recuerdas toda la noche los dos llenos de sudor en mi cuarto Sin prisa haciéndolo lento Las horas pasan rápido no importaba el reloj Quiero que sepas que yo Yo nunca fallaré Si te sientes sola yo ahí estaré Y aunque pierdas yo no me rendiré Ya siento mi musa muerta porque mi musa era el amor que sentíamos Y volver ya no podríamos Me siento capaz y quiero regresar Como quiero más y quiero sentir la paz que tú a mí me das Combinamos como la marea y la arena Tú fuiste mi condena Recuerdo que viví Me matan las ganas De tenerte en mi cama Quiero tenerte en mi cama Recuerdas toda la noche los dos llenos de sudor en mi cuarto Sin prisa haciéndolo lento Las horas pasan rápido no importaba el reloj Quiero que sepas que yo Yo nunca fallaré Si te sientes sola yo ahí estaré Si te sientes sola yo ahí estaré Y aunque pierdas yo no me rendiré Y yo nunca fallaré Quiero tenerte en mi cama Recuerda toda la noche los dos llenos de sudor en mi cuarto Esa es la flama mi amor Sile Hecho pa romper Te ha dado un crime Las puertas del eje Ustedes hacen música y nosotros somos música ¡Suscríbete al canal!